¡SALSAUR! ¡LA PERRERA! Estamos bien molestos señores porque ustedes saben que siempre que nos traen desayunitos y cositas para acá para nosotros, para desayunar bien chévere, viene siempre un lambillo a mirar la bandeja, a ver lo que puede arrancar y llevarse por ahí. Y no dejan nada. No dejan nada, tú sabes. Pero mira lo que hicimos hoy para coger a los muchachos, a los lambillos de aquí de SALSAUR, de LA PERRERA, para que vean. Vamos a ver cuántos caen. ちürito de AMA UN ALVAR CÓMO DE LOS CAYOR DOLERA 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 La Baja de la Baja y esta ahi para ver el chequeo igual le pasa a Google y yo pensaba que era Google y